Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, me las voy a llevar a todas. Un VIP, un VIP, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonríen las que ya les metí. Un VIP, un VIP, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonríen las que ya se pidieron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía y las de PR que todita son mías. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón, la de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón. Yo debo que jueguen con mi corazón, quise ir a mudarme con todas por una mansión. El día que me cases te envío la invitación, muchachos deja eso. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana a otra, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana a otra. Titi me preguntó. Titi me preguntó. Y si me preguntó Y si me preguntó Y si me preguntó Pero ven acá muchacho, ¿y para qué tú quieras tanta novia? Me la voy a llevar a todas Un VIP, un VIP Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese, ay Que sonrían las que ellas le metían Un VIP, un VIP Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese, que sonrían las que ellas se olvidaron de mí Oye muchacho El diablo azaroso Suelta ese my VIP que tú tienes en la calle Búscate una mujer seria pa' ti Muchacho el diablo Coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry yo no confío Yo no confío Nah, ni en mí mismo confío Si quieres quedarte hoy que hace frío Y mañana te vas Nah, muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Ey, y llevarse el crédito Ya me aburrido Ya me aburrido y quiero un totito inedito Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey No te enamores de mi No te enamores de mi Ey Sorry yo soy así Ey No sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mi No te enamores de mi No Sorry yo soy así Ya No quiero ser así No Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga Mami no te haga vente pa' acá Tú eres brava Tú me gusta porque eres malvada No estás operada Y así mata la mirada Y me ayuda a contar el billete Saca sus juguetes Todos ya saben que le metes Tú sabes no ando a garete Encima mío te quito el brazalete Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Si tú quieres yo te pago el jean Te llevo al mandarín Y te hago blin blin Mi iPhone suena rindrin Me está llamando el dinero fácil Guateando en mi drink Esa gata lo que busca Guayeteo, fumoteo Ellos me la robe y formemos el pariseo A mí me gusta el reguleo A ti te gusta el payaqueo Como yo a ti te leo Así que toma el guaracheo Ya si yo me enredo Y ahora mismo te volteo Más tú eres la única que sabe mis deseos A ti yo no te bromeo Baby hablámoslo sin miedo Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Ey Ey Kreme J Es más que suena Pa' que sepa Dímelo Franza en el jean Franza en el jean Matando A los males de jean Perreo A ver los bailing Franza en el jean Y saben que es lo que es Esta es el music El Efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Como si estuviéramos en la cama Que rica te tienes que sentir En odita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby Hoy sí Que me puse yo pa' ti Porque así Freti Fue que tú me bailaste a mí Moviéndote Twerping Después la te vi Editing En el sol y si Freti Tú me puse a verte así El Efecto Se puso el encuentro Entre tú y yo Olvidar si es correcto Y el momento Vívetelo Si a mí Mami Tú me permites fluir Verás que fácil Yo te llevo aleta así Nos queda Casi Pa' que cierren hasta aquí Ya estamos Only ¿Qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Que rica te tienes que sentir Ya no está sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Y está mirando Y tampoco no se ve Hay poca luz Mi mente pensando Con ganas de saber cómo es lo que te ves tú Si supieras lo que este efecto me provoca Cácer Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón Esto es pa' que te lo goces Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvidar Después de esta noche te os olvidar Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Que rica te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo deja para luego Quien sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero porque es parte en la otra vez La nota ya me hizo el efecto Tra-trau Ay Tra-trau Alejandro Chancho 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 con Leone baby Dímelo Nigel Ay Con nice vibe Ay Dura en el call Duarts Entertainment Con la Sensei Dímelo Goya Ay Pines Records Salgo así, Carla De pie a tu pe Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Roca Pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete No tiene un par de botellas y ahora está mal en carete Yo también tengo una jipeta Eva La tengo puleta y te ha Alright aocation sweep Through the Te da mal miedo en la cabeza Cuida con lo que sube-pa la estorie Y No te tope, me fue Voy chota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Con mi pom-pom, pereando Le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé na' pa' lo que te ronca, no Tú pa' darme like en el listo eres veloz Pero se rumora por ahí que eres precoz Forma que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo así, cala Le pide a tope Porque puede ser que con el culo mío te tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Ronca Pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Con mi pom-pom Ronca I'll be on your job Ronca I'm 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 Gracias.